Música Efectivamente estamos apoyando a la CTM en apoyo aquí a la Congresión de la Barrilla para el programa que viene de lo que es la Semana Santa pues estamos apoyando a la Escuela Tela Bacherilla de Rato ya que en coordinación con el alcalde Joaquín Caballero Rosiñón porque pues se me hace un alcalde que ha venido destacando y no trabajando y queremos el apoyo también para Somos tres organizaciones Somos tres organizaciones que también pues en en conjunto como de agradecimiento de que también el gobierno de aquí de Coatzacoalcos el gobierno del estado nos ha apoyado dando los trabajos nosotros queremos contribuir con nuestro granito de arena contribuir con nuestro proyecto de arena en cómo apoyando a las congregaciones que les hacen mucha falta vamos a hacer un relleno y un saneamiento de un banco de acá que dejaron donde dragaron y acabaron una escuela de la Chaballero yo calculo exactamente no te voy a hablar pero pues hablamos de varios milímetros varios milas de metros milímetros cúbicos así es estamos apoyando ahorita aquí con maquinaria y con transporte y la escuela pues acá este vieron lo de la escuela las aulas esas de la bachillerato ¿no? queden concluidas es una aula no sé cuándo queden concluidas un apoyo el grupo Ortiz y las uniones aquí del CED del municipio de Coatzacoalcos bien que se han estudiado y las uniones aquí del CED 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 Gracias.